El desgarrador testimonio de una madre de familia remece a la iglesia católica en Huancayo. Esta vez un aspirante a sacerdote habría abusado sexualmente de un menor de 13 años, aprovechando la confianza con los familiares y en la casa que lo acogieron. Le he invitado varias oportunidades a subir a su cuarto. Entonces dice que una vez tocaron la puerta, y a mi hijo le dijo, escóndete debajo de la cama. Los vínculos eran tan estrechos que los padres del adolescente decidieron nombrar a Oscar Beris Félix padrino de primera comunión de su hijo. Según la denuncia que investiga la Cuarta Fiscalía Penal, Beris abusó sexualmente del menor. El arzobispo de Huancayo aseguró que cuando conoció la acusación en noviembre del año pasado, procedió a retirar de la iglesia al seminarista. Yo hablé personalmente con él y desde ese momento fue separado. Solamente me queda pedir perdón a ese niño y a esa madre, a esa familia. La familia exigió la máxima sanción para el agresor que se encuentra prófugo.